En el cierre de la segunda vuelta de la Liga Premier de Baloncesto de Nicaragua, la Costa Caribe mostró su superioridad y se impuso por paliza 98 a 57 a Fénix Mitierra para mantener su invicto 8 victorias 0 derrota en el torneo. La tropa de Luis Callejas consiguió los cuatro periodos del juego 25-14, 25-24, 24-14 y 24-15 para mantenerse en la primera posición con 16 unidades, mientras Fénix Team de jugadores jóvenes de 17 a 20 años perdió por octava ocasión en el torneo. La experiencia ahorita tiene mucho que ver porque en los equipos hay muchos jóvenes que están promoviendo ahorita y pues también se basa a veces en la individualidad de cada jugador que siento que tenemos mejor potencial que los jugadores de los otros equipos. Acuérdense que el equipo es de jóvenes, es muy joven y la novatada nos mata, o sea llegamos a, hacemos los movimientos pero la efectividad es de una, necesitamos mucha experiencia que nos hace falta a nosotros, están agarrando, están adquiriendo la experiencia de ellos en este torneo. Muchos de ellos tienen 16 años, 17 años, tenemos 9, 15 años, los otros son jugadores que han jugado en otras ligas pero no tienen el nivel deportivo que se debe tener. Vandel Thomas lideró la ofensiva caribeña con 24 puntos, 23 fueron para Troy Watson. Por el equipo de Edwin Valdivia se destacó Saúl McLean con 19. Estos dos equipos se vuelven a enfrentar este jueves a las 6 y 30 de la tarde en la cancha de la UDM.